qué tal amigos les habla su amigo lalo mochilero y así es andamos en tonalá pero hoy andamos en jueves de tianguis pero lo que es la feria o el estacionamiento grande vamos a ver qué novedades tenemos hoy es jueves 16 de noviembre amigos ya casi andamos pisando la navidad así que acompáñame en este recorrido aquí por lo que es la feria había un escalón lo que es la feria o el estacionamiento grande hoy se vino a un cilindero amigos aquí a lo que es la feria de tonalá o el estacionamiento grande bastante gente que hay hay unos ratitos que está tranquilo pero ahí está el cilindrero amigos esta es la calle de los muebles amigos y les digo que por ahí anda el cilindrero vamos a ver si encontramos esos centros de mesa de pingüino para nuestro amigo ramiro díaz que nos encargó unos centros de mesa de pingüino vamos a ver si los encontramos no recuerdo haber visto centros de mesa de pingüino pingüino si he visto pero centros de mesa creo que no pero los buscamos sin problemas ahí están amigos bien 160 el juego de los renos está lleno de camiones otra vez les digo que de aquí hasta diciembre esto está bien lleno el bus de oscar durango otra vez ninguno de del estado de mexico como que ahorita viene mucho de guanajuato pero tampoco me tocó verlo de irapuato san luis potosí ninguno de estado de mexico ninguno amigos ese dice ciudad guzmán este siempre está aquí este camión desde cerraia ya llegamos a los nacimientos de aquí ellos están aquí en lo que es el estacionamiento o la feria de estacionamiento grande vean todos los cuantos salen los de arriba 2 80 y ese de acá 170 440 centímetros y ahorita les vamos a mostrar a su majestad los nacimientos 3 pero vaya que están bien bonitos estos nacimientos vean ¿dónde está juanito? busquen a juanito miren esta y vean y vean este miren amigos este con todo iba a ser 550 amigos pero la verdad que sí no se nota ahorita mucho pero trae lucecitas la verdad que están bien bonitos estos y aquí a un ladito están los adornos para su patio o para su azotea y miren amigos este nacimiento ¿este cuánto sale amiga? en 2000 con todo y la base 2000 con todo y base como este de arriba pero vean los detalles del nacimiento la verdad que sí vale la pena y vale lo que cuesta ya se lo van a llevar ahorita ahí está amigos cualquier información que gusten aquí está para los nacimientos ya saben con base ya hoy que la base se las van a regalar así que si les conviene comprar su nacimiento aquí con tonalá tonalazo tonalación ahí está bien bonitos que están estos pero ese es el que me llamó la atención está muy bonito en color rojo luce mucho y les digo que no se nota ahorita por la luz pero miren están unos poquitos traen lucecitas cualquier cosa écheles un telefonazo ahí está al 33 12 80 62 91 tonalazo arte y diseño en Hennikin muchas gracias ahí están los cojines los peluches amigos y las camitas para la mascota y van a encontrar de todo un poco aquí llaveritos bancos nada más que estos no son giratorios eh amigos miren aquí está el mundo de los niños aquí parece el hospicio cabañas hay muchos niños cuánto sale el niño más grande 300 300 amigos y ahí van los tamaños y los precios y el más pequeñito 70 70 pesos amigos y también venden los adornos ahí para su jardín o para su azotea esa es una esfera cuánto salen esas 450 450 amigos y también tienen los pesebres y los nacimientos este nacimiento cuánto sale 250 250 amigos cómo se van aquí ustedes o tienen algún teléfono miren todo 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 muy bonito es 33 17 40 44 77 y se llaman aquí ustedes artesanía artesanía sarahí amigos la de los niños dios desde el más chiquitito hasta el más grandotote que ya va a la prepa gracias y miren amigos aquí con el amigo polilla siempre nos sorprende con algo nuevo ya habíamos visto las llantas ahí de las carretitas los cubos esta bonita banca pero hoy nos traen este baúl en forma de rueda ahí está con su aldaba con su aldadita con su aldaba mira ahí está y con su llave y ese baúl cuánto sale amigo polilla este sale 4 mil pesos 4 mil pesos amigos de ese tamaño ya viste la talla puede haber talla de rancheros o talla de caballos ahí está y vamos a ver este otro el candel cuánto sale mil ochocientos pesos y quien anda por aquí disfrutando una tuba una tuba de colima saludos amigasos a todos no sé bueno si estuviese al canal delano mochilero ya habían pulido eso nos pasamos cotorreando entiendo felices porque mañana no sabemos si vamos a amanecer es correcta ahí está la talla en caballo amigos vean repítanos el teléfono amigo polilla 3335 99 68 47 y también nos encuentran en creaciones de madera polilla en facebook ahí está la polilla va gratis miren amigos aquí están también todos los juegos para las chicas que ponen uñas sus colme tiqueros es esmalteros y el espejo con luces cuando sale el espejo con focos este amigo 1250 amigos y tenemos este tocador este cual sale este le vale 1350 que incluye es el tocador el espejo y le incluye los focos tocador el espejo y el foco y el asientito el banco 950 y es giratorio amigos tendrás alguna tarjetita amigo ellos están ubicados aquí en lo que es la feria o el estacionamiento grande aquí a un ladito con nuestro amigo polilla luego luego lo van a ubicar miren este auxiliar vale 70 170 miren ahí está creaciones mdf cualquier cosa échenles un telefonazo ahí está el número al 3331040199 ahí está amigos llame ya exacto dice adrián gracias amigo miren amigos mochilero y compañía exacto lado mochilero y el buen adrián pulido aquí andamos mire le digo que el otro día ya tenía rato que no nos veía ya aquí andamos aquí andamos y dice mi cabón me lo vi este señor no me da no siempre con esta canasta así completado 25 cada ramito como la gente quiera con canasto miren 25 cada ramito de noche buena o buenas noches para pasar una noche buena 25 pesos el ramito así como está este y también este otro verde tendrá alguna tarjetita amiga no pero te puedo dar un teléfono a ver demelo denos el número 33-33-34-94-5109 con conchita ahí está con conchita y también tienen estos bonitos arreglos para su cocina y exacto acuérdense que el tianguis en tonalá esa temporada viene de navidad todo de navidad nada más que adelantados adelantados desde septiembre sí muchísimas gracias conchita que esté bien para servirle aquí estamos y miren amigos aquí nos encontramos aquí en el tianguis de tonalá en la feria del estacionamiento grande ahí está saludos amigos a todos acuérdense de seguir el canal de Lalo Mochilero y al Ian Polilo así es ahí si no siguen estos canales el niño yo no les voy a traer nada exactamente si no lo siguen no les traen nada el niño de hoy hay que aprovechar para mandarle saludos ahí nuestro amigo Juan Ramón Quevedo de Modesto California también para Gerardo Torres el pajarero ahí en Sacramento también para Isabel Isabel Delgado en California alguien más a don Churi Casi Jardín o no me acuerdo a don Churi cocina y jardín eso Casi Jardín es otro cocina y jardín y también a buen Carmen Guzmán y a la señora Esperanza también por ahí un saludo para Maribela Jalisciense y el amigo Blog Colimilla Colimilla de Blog hay que mandarle su saludote también para Ismael Troncoso ahí que nos andamos echando la mano todos contra todos eso alguien más saludos a Cookies Morales y a todo mundo que esté viendo este video para que no quede nadie sin saludos por cierto Cookies no me ha tocado verte a mí sí sí ya me dijo ya me dijo que la compañía haces hacer sus compras también hay un saludo para la señora Marta de las cafeteras las famosísimas cafeteras todo el mundo quiere cafeteras le voy a comprar unas sí sí hay que comprar su cafetera dijo que en diciembre llegan las cafeteras de 5 litros ahorita tiene de la medianita 20-30 pesos la diferencia conviene conviene la cafetera grande y también un saludo para su esposo George que ahí le anda ayudando siempre en la venta un saludo ahí para Lulú Montoya saludote Lulú Montoya se te quiere y también un saludo para ¿quién más? para todo mundo es que yo tengo memoria de termón ya se me olvidó todo pero para que no se vaya a agüitar nadie todo el mundo para todos para Faustino y su nietecita también y al amigo malo también un saludo para el amigo Larry Yáñez el gato negro saludotes ahí hasta Oklahoma City y también por ahí un saludote a la pimientita que también nos oye por ahí oh se conecta también a todo Tuxpan todo Tuxpan Jalisco en ratito está bien lleno amigos así que pues no nos queda otra más que despedirnos decirles que se suscriban activen la campanita denle like comenten y compartan el video y nos vemos en una próxima aventura ¿dónde será la próxima aventura? no lo sé pero será una próxima aventura así que nos vemos hasta la vista adiós adiós y sean felices amigos adiós adiós amigos y sean felices eso sean felices